Bienvenidos a la serie documental que rescata la riqueza cultural e histórica de nuestra ciudad. Este capítulo está dedicado al gran Ignoa Tehuacán, preservando la cultura y los valores para las actuales y futuras generaciones. Fue en el año de 1660, cuando los antiguos habitantes originarios del Valle de Tehuacán compraron a la corona española el título real que otorgaba la denominación a la ciudad de Tehuacán como ciudad de indios. Soy Silvia Patjane, soy originaria de Tehuacán, muy orgullosa de esta ciudad. Para mí representa un gran orgullo haber nacido en esta tierra de Tehuacán. Es el lugar donde estudié, donde tengo amigos, donde nace mi hijo y donde he trabajado por muchos años. Y bueno, para mí me siento totalmente tehuacanera. Entonces yo me siento orgulloso de tener una lengua tan bonita, tan apreciable que es el mixteco. Entonces, pues también me gustaría que se fomentara la lengua. Extrañando aquel Tehuacán romántico, aquel Tehuacán con ese cielo azul y transparente. Y felicito a los productores, a los creadores y promotores de este rescate histórico de Tehuacán. Un testimonio vívido para las generaciones posteriores. Han pasado casi 600 años más de nuestra historia y quedó plasmada con gran realismo en el arte mural que se conserva en el Palacio Municipal. El himno a Tehuacán fue creado durante la Administración Municipal del 2005 al 2008. Y fue realizado para preservar los valores y nuestra identidad para las actuales y futuras generaciones. Se me hace algo muy importante, ya que las nuevas generaciones deben conocer nuestra historia, nuestras raíces, la cultura. Hoy en día está muy devaluada la cuestión cultural y debemos hacer que los jóvenes, los niños de Tehuacán conozcan un poco más de la historia del lugar donde nacieron. Que lo mejor que podría pasar es que lo lleven a las escuelas, desde preescolar hasta el bachiller. Muchos talentos que tenemos en Tehuacán, tanto de músicos como pintores, artistas plásticos. Tuve la oportunidad de organizar unos murales que se hicieron en la ciudad donde se plasma lo mejor. Fueron distinguidos ciudadanos de Tehuacán quienes aportaron con su visión lo que la cultura al himno representa para los jóvenes de hoy. Representa una parte de la identidad de la gente que vive en un municipio, en este caso como Tehuacán. Debido a eso, el himno representa el territorio, la riqueza natural, la cultura, las raíces de Tehuacán. Y en este caso, los niños deben conocer, deben conocer nuestras raíces, deben conocer el lugar donde nacieron. Bueno, Tehuacán tiene mucho que darle no solo a México, sino a todo el mundo. Somos la cuna del maíz, somos el primer centro hidromineral. Tenemos grandes riquezas históricas, artísticas y culturales. Y bueno, pues eso yo creo que es muy valioso y que la gente lo tiene que saber. Es muy interesante que lo difundan, más que nada que lo difundan. Que lo manden, en este caso, a las autoridades, a las escuelas, que es donde se puede aprovechar más. Para que todos, en una misma voz, sea cantado ese himno tan bonito que es el himno a Tehuacán. El himno a Tehuacán representa el rescate de los valores de la familia, el trabajo y de toda la sociedad. Es un trabajo sensacional, minucioso, creativo, de mucho estudio, de escudriñar, de rascar, de escarbar. Y es un trabajo que, evidentemente, va a quedar como algo muy importante para nuestra ciudad. Bueno, el himno de Tehuacán es uno de los más hermosos que yo he podido escuchar. Tuve la oportunidad de estar desde su creación, en 2005-2008, cuando él, siempre con la inquietud y siempre con ese amor que tiene por Tehuacán, quiso dejar plasmado en una melodía, en un himno, algo que tuviera que ver con todos nosotros. El himno a Tehuacán representa precisamente la riqueza cultural, la riqueza natural que tiene nuestra tierra. Menciona en su letra las raíces, parte de la historia de nuestro Tehuacán. La convocatoria fue libre para componer la música y letra del himno a Tehuacán. Fue presentada en el año 2007 y participaron grandes talentos, artistas y compositores de nuestra ciudad. Nos dio la encomienda de lanzar esa convocatoria a todos los ciudadanos de Tehuacán, ciudadanos y ciudadanas, por supuesto, para la creación de un himno que representara la identidad y reflejara toda la riqueza cultural de nuestro Tehuacán. En aquellos años se eligió un jurado y pienso que fue un jurado bien seleccionado porque no por el parentesco de hijo de don Ángel López Mesa, sino de un ciudadano bien nacido, de un ciudadano que amaba a Tehuacán, que lo quería, que profundamente estaba enamorado de su ciudad. Los ciudadanos distinguidos como jurados para escoger la letra al himno a Tehuacán fueron José Ángel López Mesa, Angélica Méndez Ballesteros, Salvador Cruz Montalvo. En el gran jurado de la música fueron Cecilia Ladrón de Guevara, Reina Capilla Sánchez y Ritzar Ziwi. Después del concurso de la letra del himno, a los dos meses se hizo el concurso para hacer la música. Para este concurso tú tenías que grabar un video o un disco con tu música y también hacer una partitura. Todos entramos con un seudónimo. Para esto nadie sabía quién era quién. Para este concurso de música quiso traer gente de Jalapa, maestros muy reconocidos allá. Todos ellos hicieron todo el seguimiento de los concursantes y al final yo quedé como ganadora, del cual me siento feliz, muy orgullosa. La ciudad de Tehuacán, su historia y su legado son hoy nuestro baluarte para continuar hacia la normalidad. Aquí seres de gran formador, ciudadanos de doble ascendencia, bien nacidos aquí en Tehuacán, proclamemos la fe de la existencia, de un empolio de honra y de paz. Es un trabajo que es muy importante realizar ya que se dará a conocer a las nuevas generaciones, a los niños en las escuelas, que es una parte que también está un poco descuidada y creo que a través de estos trabajos de rescate de la historia, de las tradiciones y de la cultura general de Tehuacán, creo que podemos no solamente darla a conocer a otros lugares, sino trascender en nuestra propia localidad y para futuras generaciones. El himno es una composición de tono solemne. Esto es para ensalzar o representar un país o una organización, una escuela. Su ritmo casi siempre es marcial y solemne. También se han hecho himnos para las iglesias, para santos, para deidades. En el himno de Tehuacán, la forma en que la escribió el maestro Félix, estaba muy bien integrada a sus estrofas, lo cual fue muy fácil ponerle la música. Y después de cada estrofa venía el estribillo, el estribillo que es un grupo de versos que se repiten después de cada estrofa. Entonces, esto hizo que saliera lo que salió en música. Que la música habla mucho de la nobleza, la nobleza en sus jóvenes de Tehuacán, en toda la gente. Habla mucho de la nobleza, del progreso y de la paz. Las letras de este himno nos indican inculcarle a los hijos la nobleza que siempre permanecerá en Tehuacán. Pues debe de recobrar una especial relevancia. Tal vez muchos jóvenes no conozcan la palabra fe, la palabra bien nacido. Y son palabras que siempre debemos guardar en nuestro corazón y en nuestra alma. Porque nos identifican como tehuacaneros, como gente bien nacida. Como esta parte tan esencial y tan importante de nuestro país. Como un centro hidromineral, como la cuna del maíz y con tantos y tantos valores. Como ciudadanos responsables, hombres y mujeres, buscamos transformar a nuestra ciudad hacia el progreso de todos. Si tenemos un valor, los tehuacaneros es el de la participación. Me gusta que no se quedan callados, que siempre están buscando la forma de participar y de mejorar. Y aunque hay muchos tehuacaneros que están en cualquier otro lugar del mundo, de la República Mexicana, siempre llevan a Tehuacán en alto y siempre regresan para aportar lo que ellos han hecho en otros lugares aquí. Yo pienso que en Tehuacán hay mucha gente noble, que se refiere mucho a lo que es la paz. Escuchaba también que decía que Tehuacán tiene mucha fama. Y esperemos que este himno se mantenga para siempre y esté fortalecido. Quiero también recordar a todos mis alumnos que han pasado por mi vida. Sé que algo sembré en ellos. Algunos están triunfando en todos lados. Otros ya están en el extranjero y todos ya brillan con luz propia. Creo que el maestro no es el que te va a enseñar, es el que te va encaminando para que tú llegues a donde quieres llegar. Y creo que es algo que debe conocer toda la gente de Tehuacán, principalmente las nuevas generaciones, porque es a través de elementos como el himno a nuestra ciudad, cómo podemos acercarnos más a nuestra cultura y hacia nuestras tradiciones. Me parece que le da un toque muy especial a la ciudad, le da un realce, pero falta el darlo a conocer. Y para ello es este rescate histórico, para ello es esta forma de hacer historia y de convertir a Tehuacán, como todos los queremos ver, una ciudad llena de luz, una ciudad con sus valores y con sus tradiciones a flor de piel. El himno a Tehuacán rescata los valores de la familia, de la patria y de toda la sociedad. Soy Silvia Patjane Nicolás, orgullosa tehuacanera. Soy la autora de este himno, la música. Espero que ustedes lo disfruten. Y gracias por ser parte de este acervo cultural y por hacerme este documental. Ciudadanos de noble ascendencia, bien nacidos aquí en el Guadal, proclamemos la fe de la existencia, de un emporio de honra y de paz. Flor eterna a la tierra sagrada, que nos brinda la sabia bendita, el anhelo de vida que incita a luchar por un mundo mejor. Para siempre tú eres la cuna y eres tumba de nuestros abuelos. Ciudadanos de noble ascendencia, bien nacidos aquí en Tehuacán, proclamemos la fe de la existencia, de un emporio de honra y de paz. Tehuacán, tierra de las granadas, donde siempre habrá democracia, donde todos tengamos la gracia, de buscar el progreso y la paz. Sea tu cerro la gran atalaya, donde brille perenne la flama, y tu gente proclame por siempre, gloria eterna para Tehuacán. Ciudadanos de noble ascendencia, bien nacidos aquí en Tehuacán, proclamemos la fe de la existencia, de un emporio de honra y de paz. Creo que cada mujer tiene un talento especial, muchas mujeres no lo han descubierto. Se conforman con ser esposas, con ser madres, y no han descubierto que tienen sus talentos propios. Yo desde muy joven, aunque estaba casada y con hijos, empecé a descubrir todos los talentos que tenía. Entonces, al llegar a la edad adulta, tú ya tienes una pasión. Lo más difícil en esta vida es descubrir tu pasión. Cuando ya la tienes, puedes seguir a donde quieras, por Tehuacán, por nuestra gente. Hagamos más cultura para nuestra ciudad. Gracias por ser parte de este gran documental. Este fue un capítulo de la serie documental que rescata la riqueza cultural e histórica de nuestra ciudad. Dedicado al gran himno a Tehuacán. Preservando la cultura y los valores para las actuales y futuras generaciones. Gracias por ver el video.